¿Cuánto dijo, perdón? 150 camas. ¿No importa el carro? Sí, no importa. Yo tengo un asesoramiento ahí, es cerrado. Ah, ok. Si quieres irte a la calle, lo tienes que buscar alrededor del parque. Ah, estamos buscando, es para un coche chiquito. Yo cobro 100 pesos, cierro a las 11. Ah, ok. Ok. 250, amigo. ¿250? Sí, ya literal, ya todo está llentísimo. Es que como deja llave, el detalle se te costa. Ah, ok. Sí, el detalle se deja, una vez que ya haya hueco, se mete en tu carro. Ah, ok.